Bien, este es el tercer videotutorial sobre el router Mikrotik. En este videotutorial vamos a ver la configuración de un router casero, la configuración básica. Bien, os he preparado aquí una imagen en la que vamos a poder visualizar de forma muy gráfica cómo vamos a conectar los tres elementos virtualizados. El Mikrotik, que ya vimos en el vídeo anterior cómo podíamos acceder a él y cómo podíamos crear en el primer videotutorial la instalación en una máquina virtualizada. Después vamos a tener dos máquinas que vamos a llamar M1 y M2, que estarán en la red interna LAN 1. El Mikrotik por una parte se conectará a esta red interna con el interfaz Ether 2 y por otra parte se conectará con el interfaz Ether 1 al anfitrión y a través del anfitrión a Internet. Aquí os he puesto los pasos que necesitamos realizar para poder configurar el router adecuadamente. El primer paso va a ser la conexión física. Vamos a repasar cómo hemos conectado este esquema a través del VirtualBox. Bien, vamos aquí. Vamos a ampliar esta imagen. Y tenemos el router, que si nos vamos a los adaptadores de red, podéis ver que tenemos un adaptador puente, el 1. El adaptador puente es un tipo de red de VirtualBox, que posee VirtualBox, para conectar directamente el interfaz virtualizado con el anfitrión, uno de los interfazes del anfitrión. En este caso hemos seleccionado el interfaz cableado. Le hemos dado una MAC personalizada, FFFF01, y tenemos el cable conectado. El adaptador 2 es una red interna, es decir, está conectado como red interna. Le hemos dado el nombre de LAN 1 y también le hemos dado una MAC personalizada, en este caso la 02, para identificar al adaptador 2 y el cable está conectado. Esto en cuanto al router MikroTik. La máquina M1, si nos vamos a red, tiene un adaptador únicamente, también está conectada a la red interna y con el mismo nombre que el MikroTik, LAN 1. Tiene una MAC personalizada, 0101, 0101. Y la máquina 2, cerramos esta, la máquina 2 la tenemos igual, configurada, LAN 1 y con esta MAC personalizada. Vale, vamos a arrancar el router y vamos a arrancar la máquina M1, para poder configurar el router MikroTik a través de esta máquina. Bien, vamos a arrancar el XP, porque vamos a utilizar el Winbox, que es un programa específico para Windows, aunque ya comentamos que con Win se podría ejecutar. Bien, ya ha arrancado la máquina, el router que es admin y vamos a poner como password ninguna. Ya tenemos arrancado el MikroTik y vamos a acceder. Antes de acceder hay que configurar la red, el interfaz TH0, nos vamos a panel de control, nos vamos a conexiones de red, nosotros la tenemos deshabilitada, vamos a propiedades y utilizamos una IP que esté en el rango de la que va a ser la interfaz estática del router. Nosotros en la del router vamos a colocar 101, pues aquí vamos a poner 111 y le damos a aceptar. Esto lo hacemos inicialmente para configuración, porque después veréis que vamos a crear un cliente, es decir, un servidor en el router, un servidor DHCP, que nos va a proporcionar la IP de forma automática. Vamos a activar este dispositivo con esa configuración, comprobamos que efectivamente el soporte detalles que nos ha dado esta dirección, 192.168.111 y está activo, no hay problemas, nos vamos a Winbox y ejecutamos. Y si refrescamos veremos que nos ha detectado el router MikroTik y simplemente conectamos. Y ya estamos conectados y vamos a empezar la configuración. Bien, volvemos otra vez a esta parte y ya estamos en el punto 2, hemos arrancado M1, hemos accedido al Winbox mediante el router MikroTik. Ahora vamos a configurar la IP privada de Ether 2 en el router. Para configurar, ya conocéis que hay que ir a IP direcciones, le damos al símbolo más para añadir un elemento nuevo. Fijaros que en la IP hay que poner 192.168.100.1 que es la dirección estática que hemos decidido. Asignarle 24, en New World no hay que colocar nada y aquí hay que seleccionar Ether 2 porque es el interfaz que va conectado a la LAN 1 en el MikroTik. Le damos a aplicar y automáticamente él nos coloca la red. Si estamos un tiempo sobre este, también nos indica la broadcast, que en este caso era 192.168.100.255. Le damos OK y con esto ya tendríamos ese punto configurado. Es decir, tendríamos configurado la IP de Ethernet 2. Vamos al siguiente punto. El siguiente punto hay que configurar un cliente en ET1 para que a través del anfitrión podamos tener internet en el router. Vale, vamos a ver cómo se hace eso. Nos vamos otra vez a la configuración del router. Vamos a IP DHCP client le damos a más y vamos a ver qué parámetros hay que ir rellenando. El interfaz es de 1. Eso es correcto. El USEPIR DNS y USEPIR NTP se suelen marcar para que los DNS y los NTP los coja a través del DHCP servidor y no utilice los que podamos tener configurados en el router. También es conveniente marcar la opción YES en ADD Default Router y la distancia se deja tal cual. Aplicamos y automáticamente veréis en la pantallita que está buscando un servidor lo ha encontrado y le ha dado una dirección IP en este caso la 192.178.1.39 Podemos comprobar que ahora tenemos internet en el router simplemente nos vamos a tools la opción pin y hacemos un pin por ejemplo a la dirección 8888 que es uno de los DNS de Google le damos a estar fijaros que sí que hay conexión a internet hay otra manera de realizar esto que es yendo al router y poniendo el comando pin en la consola pin 8.8.8.8.8 y vemos que sí que hay conexión a internet en el router bien continuamos ya solamente nos queda un punto que sería configurar un servidor DHCP de acuerdo para que tengamos direcciones IP en las máquinas en M1 y en M2 bien para hacer esto vamos al mismo menú a IP el menú principal IP pero dentro del menú IP vamos al DHCP server el DHCP server vamos a configurarlo con esta con este botón en esta pestaña el DHCP setup vamos a elegir donde queremos el DHCP setup nosotros vamos a elegir ETHR2 porque es donde va a suministrar las IP a la LAN 1 le damos a NEST este sería el espacio de direcciones la red es correcta la detecta bien 100.024 le damos a NEST el gateway por defecto que va a utilizar esta red es la del propio router que también lo detecta bien 101 vamos a NEST este sería el rango de direcciones que vamos a suministrar en este caso es el completo desde el 2 hasta la 254 pero si queremos reservar algunas direcciones podemos reducir ese rango por ejemplo a 200 de forma que de la 201 a la 254 las podemos utilizar de forma estática vamos a NEST estos son los servidores que nos proporcionan que me proporcionan la conexión en internet que posee en casa a vosotros pueden salir otros y también tenemos la opción de cambiarlos vamos a dejar de estos este es el tiempo que va a dar por defecto esa IP de forma dinámica nosotros le vamos a colocar 3 horas de forma que cuando ese tiempo concluya pues forzamos a que el cliente tenga que renovar la dirección bien ya está completo y ahora lo que vamos a comprobar que efectivamente funciona vale nos vamos a una de las máquinas la máquina M1 que está corriendo ya y en lugar de de poner una dirección estática la habíamos puesto la 11 vamos a cambiar la configuración lo primero que vamos a hacer es desactivarla para poder cambiar la configuración de forma más segura en XP nos vamos aquí y vamos a decir que obtenga una dirección IP desde el router aquí no sé aquí vamos a lo veis vamos a que obtenga una dirección IP y que también obtenga la dirección DNS automáticamente vale cerramos y ahora pinchamos en activar aquí aquí está intentando obtener una dirección la ha obtenido vamos a ver si está dentro del rango que le hemos indicado nosotros en el servidor de HTTP para el router nos vamos a soporte detalle y como veis le ha dado la dirección 192 168 100 200 y que está dentro del rango es la última del rango que hemos indicado y también veis que le ha dado los servidores DNS que teníamos en nuestra conexión a internet vale con esto vamos a concluir este vídeo para no alargarlo demasiado pero antes de finalizar vamos a comprobar que las máquinas en especial M1 siguen sin tener internet en el siguiente vídeo explicaré el motivo y que tenemos que hacer para solucionarlo veis que no tiene conexión y si hacemos lo mismo que hemos hecho con el router y ponemos pin 8.8.8.8 pues veréis que no podemos llegar a esa IP por lo tanto algo tendremos que hacer para que los equipos de la red local LAN 1 sean capaces de disfrutar de una conexión a internet bien os espero en el siguiente en el que explicaré este asunto hasta luego